En unos momentos el doctor le explicará lo que reveló su examen, le recomendará un programa de cuidado y contestará todas sus preguntas. Este breve video le ayudará a entender las explicaciones del doctor para que pueda ayudarle a mejorar más rápidamente. El doctor ha detectado las partes de su columna que sufren del complejo de la subluxación vertebral, vertebral o sea de la espina dorsal, subluxación o sea menos que una dislocación y complejo o sea que consiste de muchas partes. La quinesiopatología espinal ocurre cuando las vértebras pierden su movimiento o posición normales. El mal funcionamiento del sistema nervioso ocurre cuando los huesos de la columna rozan, irritan o estrangulan la médula espinal o las raíces de los nervios, esto se llama neuropatofisiología. El mal funcionamiento de las articulaciones vertebrales y los nervios puede causar daño muscular manifestándose en debilidad, atrofia, espasmos y tejido cicatrizal, esto es la miopatología. El daño a los discos entre las vértebras, ligamentos, tejidos y la inflamación resultante son conocidos como histopatología. Finalmente, las articulaciones y los órganos y tejidos asociados comienzan un proceso progresivo, esto se llama patofisiología. El complejo de la subluxación vertebral puede ser la causa fundamental de una variedad de problemas de salud. Así como estos remadores, cuando su columna funciona bien, cada hueso se mueve en perfecta armonía con el hueso de arriba y el de abajo. Cuando cada articulación contribuye apropiadamente, girar y doblar es fácil y sencillo. Radiografías especiales de movimiento de la columna demuestran cómo las articulaciones de un espina dorsal saludable trabajan en conjunto haciendo fácil el mirar hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, muchas cosas pueden causar que las vértebras pierdan su movimiento y posición normales. Las articulaciones vertebrales pueden causar problemas en otras áreas de la columna cuando se estancan o no se mueven apropiadamente. Las otras tienen que compensar con más movimiento, causando un desgaste desigual. Este tipo de mal funcionamiento puede ocurrir en cualquier lugar de la espina dorsal. En el cuello, fíjese en el hueso que se mueve mal, afectando las articulaciones de arriba y abajo. Este movimiento inapropiado puede resultar en la pérdida de la curvatura normal a la columna. Las curvaturas espinales ayudan a sostener el peso del cuerpo. Por ejemplo, lo ideal es que el cuello tenga una curva hacia adelante. Al perder una curvatura normal, la habilidad de inclinar y girar el cuello es reducida y frecuentemente puede resultar en dolores de cabeza y del cuello. Es interesante notar que algunos animales, como la jirafa, no tienen curvatura en el cuello. Esto limita su habilidad para inclinarse. Otros animales, como los flamencos, tienen varias curvas. Esto permite un gran movimiento y flexibilidad. Las curvaturas vertebrales son muy importantes. Su doctor quiropráctico ha examinado estas curvaturas y se ha fijado en cualquier desviación de su postura. Además de la pérdida de la curvatura espinal normal, el tener una cadera baja, un hombro elevado o una curva lateral de la columna, conocida como escoliosis, indica mala posición o movimiento vertebral. A esto se le llama quinesiopatología espinal. Esto pueden pesar los otros componentes del complejo de la subluxación vertebral. Imagine que estos automóviles representan los millones de impulsos que viajan del tronco cerebral a la médula espinal, a las raíces de los nervios y a los nervios de todo el cuerpo. Al igual que el tráfico, cuando no hay interferencia, un flujo continuo de impulsos nerviosos llega sin problemas a cada célula, tejido y órgano del cuerpo. Así como un accidente ocasiona una congestión de tráfico, la pérdida de movimiento o posición apropiada de sus vértebras puede interferir con el funcionamiento del sistema nervioso. Esto puede sobreexcitar o reducir el funcionamiento del sistema nervioso, causando hiperactividad, espasmos musculares, sensaciones de ardor y hasta dolor y puede afectar el flujo del sistema nervioso entre los órganos y tejidos, creando un ambiente ideal para dar comienzo a enfermedades y mala salud. Esto es la neuropatofisiología, que significa el funcionamiento anormal del sistema nervioso. Los músculos también pueden estar afectados. Los grupos musculares que sostienen la columna están adheridos a las vértebras. Este cordón muscular mantiene cada vértebra en su sitio y hace posible una postura normal. Si estos músculos están saludables y su fuerza es uniforme, se puede lograr un balance muscular apropiado. Radiografías revelan pequeñas proyecciones en la parte de atrás de cada vértebra a las cuales se adhieren estos músculos poderosos. Estas apófisis espinosas son las prominencias que usted puede sentir a lo largo de su columna vertebral. La apófisis espinosa de cada vértebra debe estar centralmente alineada con las otras. Una lesión física, un movimiento repetitivo o un mal funcionamiento vertebral pueden causar un cambio significativo en el balance muscular de su columna. Mientras que algunos músculos pueden debilitarse y atrofiarse, otros pueden ponerse rígidos y sobredesarrollados. Esto puede causar espasmos o adherencias en el tejido muscular, limitando la elasticidad de los músculos que sostienen la columna. Los doctores llaman a este mal funcionamiento muscular o textura muscular inapropiada la miopatología. Esta es la razón por la cual repetidos ajustes a la columna son necesarios para recondicionar los músculos que sostienen la columna. Cuando ocurre una lesión a la columna, hay un aumento de temperatura y se liberan químicos tóxicos involucrando a tejidos como los tendones, ligamentos y discos, así como sucede con una contusión, quemadura de sol, ojo morado o un tobillo torcido. Al igual que este helado blando, el material gelatinoso del disco entre cada vértebra puede abultarse o herniarse. Los ligamentos y tendones se pueden estirar o desgarrar. A su vez, este abultamiento puede poner presión en los tejidos neurológicos. La inflamación resultante puede ser dolorosa y causar hinchazón a la articulación, así como en una quemadura seria. Este daño a los tejidos se llama la histopatología. La reacción del cuerpo al estrés y al daño en las articulaciones vertebrales es la misma reacción a cuando se fractura un hueso. Al igual que estas formaciones minerales, el calcio es depositado en las superficies de los huesos adyacentes. Si no se restaura el movimiento a la articulación, las vértebras se pueden llegar a fusionar. Esto se llama degeneración de la subluxación. Esta es una imagen lateral de un cuello normal. Observe la curva hacia adelante y los espacios equitativos de los discos entre cada vértebra. La médula espinal está aquí. Las raíces de los nervios salen a ambos lados a través de aberturas entre las vértebras. La pérdida de curvatura ocurre a menudo cuando uno se lesiona la columna y es acompañada frecuentemente por daño a los discos, tejidos inflamados y mal funcionamiento de los nervios. Los doctores se refieren a esto como fase 1. Mientras que este ejemplo es en el cuello, el proceso de degeneración puede ocurrir en prácticamente cualquier articulación de la columna. Si es ignorado, la degeneración continúa a la fase 2. Ahora las superficies de las articulaciones adyacentes se ponen más gruesas, ásperas y se pueden ver espuelas óseas. El cuerpo continúa depositando calcio para estabilizar la articulación. Los grados de movimiento disminuyen y esta condición puede empeorar sin un cuidado apropiado. Finalmente, se ha depositado el calcio suficiente para fusionar la articulación. Al igual que en el cáncer o una enfermedad al corazón, el dolor y otros síntomas pueden no estar presentes. Ahora, después de tanta deformación, el cuidado quiropráctico intenta retrasar este proceso y ayudar a secciones de la columna no afectadas. Para los que busquen alivio de sus síntomas o estén interesados en un cuidado preventivo para una mejor salud, la quiropráctica tiene tres etapas de cuidado. La primera es el cuidado inicial intensivo, a veces conocido como cuidado de alivio o estabilización. Las visitas son más frecuentes durante los primeros días o semanas para ayudar a reducir sus síntomas más obvios. La segunda etapa es el cuidado de rehabilitación o de reconstrucción. Con la desaparición de los síntomas más obvios, la frecuencia de visitas se puede reducir. El cuidado de rehabilitación está diseñado para fortalecer las estructuras que sostienen la columna y para ayudar a restaurar su máximo potencial de salud. Quizás el tipo de cuidado más valioso es el cuidado del bienestar o cuidado preventivo. Esta tercera etapa consiste de tratamientos quiroprácticos regulares para detectar y corregir pequeños problemas antes de que se empeoren, muy similar a exámenes regulares de la vista o las visitas al dentista. Recuerde, la quiropráctica toma tiempo. Es como ortodoncia de la espina dorsal. En vez de abrazaderas, su doctor utilizará repetidos ajustes a la columna. La quiropráctica es un trabajo de equipo para mejorar la salud, así que participe activamente, aliméntese bien, haga ejercicios apropiados, no falte a sus citas y siga las recomendaciones de su doctor. Si hace esto, mejorará más rápido y evitará recaídas innecesarias. Aún mejor, a medida que usted sienta resultados con la quiropráctica, cuénteselo a otros, anímelos a que descubran la quiropráctica y aprender lo que usted ha aprendido. Gracias. 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 Gracias.